Profesionales en conservación y arqueología del Museo Nacional y del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, también de México, unen esfuerzos para conservar y restaurar esferas en el Museo Finca 6 en Osa. Se trata de la esfera B, la grande y alterada del Monumento Arqueológico, y la esfera D, que cuenta con diversas grietas y fisuras. Ambas esculturas conforman dos únicos alineamientos en sitio en la actualidad en el territorio del Diquis. Esos trabajos se retomaron en el lugar en este 2022, después de que en el 2020 se tuvieron que suspender por la llegada del COVID-19. Precisamente el jueves 24 de marzo darán a conocer el trabajo que están haciendo en la zona por parte del Museo Nacional.